Si estás pensando en lanzarnos a todos al vacío, espero que sepas lo que haces. ¿No era idea tuya? ¿Buscar nuestro propio camino? ¿Demonios? Aquí es donde Tyr saltó y la piedra de la unidad le protegió. ¿Listo? ¡Listo! Bueno, si esto acaba aquí, ha sido un honor. Ten fe, cabeza. ¡Esto es increíble! ¡Pensé que habría un puente! ¡Oh, cómo puedo tener náuseas sin estómago! ¡Venga, ha estado genial! ¡Mira! La torre, sabía que había algo aquí abajo. ¡Asombroso! ¿Cómo se esconde algo que existe en todos los reinos, sacándolo al espacio que hay entre ellos? ¡Muy listo, Tyr! ¿Estalló Tunheim al otro lado? No puede ser eso. Esto no es como ir por Vanaheim para llegar al pico de Midgard. ¿Pero cómo lo usamos? Sugiero que echemos un vistazo, pero estad alerta. Los pequeños desafíos de Tyr nunca son tan sencillos como parecen. Ya me di cuenta. Bueno, no hay mucho. El pedestal. ¿Qué es eso? ¡Oh, no! ¡Se lleva la piedra! La torre está absorbiendo la energía de la piedra. ¡Algo está pasando! ¿Se mueve? ¡Se mueve! Sabe qué hacer. La piedra cumplió su propósito. Estamos completando el hechizo de Tyr. ¿Qué pasa ahora? Ni idea, hermano. Pero después de esa caída seguro que ha pasado lo peor. De repente esto... ¡Esto es bastante peor! ¡Detrás de Tyr! ¡Cuidado detrás de Tyr! Me alegra que terminara. ¿Dónde estamos ahora? ¡Ah! ¡Parece Alfy! ¡Busqué el Patatina! ¡Cuidado, padre! ¡Ya estoy! ¡Atento! ¡Veniendo! ¡Soy maldito! ¡Soy maldito! ¡Pare esto! ¡Pare! Ha sido duro ¿Dónde crees que nos llevará ahora? No lo sé Oh no, ¿de nuevo en Hell? Cielos, aquí vienen ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! Ya tenemos suficiente Muspelheim, esto no me gusta Corre y troll al mismo tiempo Claro, por mi gusto Lo siento, no puedo ¡Suscríbete al canal! ¡Le vi! ¡Por fin! Hemos parado Creo que se acabó Sí, pero ¿dónde estamos? Oh, Dios! ¿Dónde está? ¡Mir! 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 Mirad, estamos en Midgard Ahí está el puente Lo conseguimos La torre está en su sitio Ahora la sala de Tyr puede llevarnos a Jotunheim ¿Cómo hizo Tyr esto? Odin sospechaba que los gigantes guardaban en secreto Un remanente de la esencia creativa de los Jotnar primordiales La materia de la que están hechos los reinos Y seguramente la piedra de la unidad Debían de estar desesperados para mirársela a alguien Aunque fuera Tyr Y mirad, ahora podemos encender todos los braseros Y ver qué pasa Otro nombre Goindul Otra Valkyria No es coincidencia Pero ¿quién los habrá grabado en los braseros de Tyr? A vosotros os encanta armar Buya, ¿verdad? No sé lo que encontraremos en Jotunheim Pero no dejaremos rastros Los cuervos de Odin le contarán lo de la restauración de la torre Y no debemos permitir que saque ventaja de ello Muy bien No Es el momento. Allá vamos. He esperado un momento. Esto no va a funcionar. Jaime, no hay cristal de viaje. Tyr debería de usar sus propios ojos para refractar la energía. Una última protección. Los ojos son iguales, mi nid. Tengo un ojo. Uno. No. Odín me arrancó el otro precisamente para impedirme viajar. Lo siento, chicos. Pensé que funcionaría. ¿Qué hizo Odín con tu otro ojo? Lo habrá guardado. En cualquier sitio, me temo. No nos rendiremos. Debe de haber una forma. Mirad, es una posibilidad remota, pero durante años he visto a Sindri y otras veces a Brock, fisgoneando en la montaña cada vez que Odín volvía. Quizás sepan algo. ¡Brock y Sindri! Chicos, una pregunta. ¿Sabéis dónde puedo buscar el otro ojo de Mimir? Vale, ha sido inútil. ¿Sabéis? Más o menos fue la época en que Din vino a buscarme para que construyera una estatua con una especie de compartimento secreto. Pero como no era un arma y los Aesir son una banda de chuchos sarnosos, creí que lo más correcto era rechazar la oferta. Pero sé que aún así la construyó. ¿Cómo era la estatua? Es esa de Thor, la que le enseña sus atributos al lago. La que se tragó la serpiente. Lo lamento. Ahora me siento mucho mejor. ¿Cómo vamos a mirar dentro de la serpiente? ¿Dentro? Deberíamos ver qué tiene que decir la serpiente del mundo. Bueno, amigos, no sé qué hay más adelante, pero este es un buen momento para asegurarse de que vuestro equipo está listo para lo peor. Lo que tengáis que hacer, hacedlo ahora. Es solo un consejo. ¿Qué os tiene ahí pasmados? ¡Poneos en marcha! Otra vez al fuerzo. Otro nombre. Gairdryful. Es como si les hubieran hecho un homenaje a las Valkirias. Creo que decía que los Aesir tenían poder, pero no una estrategia. Y yo podía ocuparme de todo ello. Y así, un forastero de una isla lejana se convirtió en el consejero de confianza de Odín, que no confiaba en nadie. Y con esa clase de poder, chaval, debo confesar que hay ventajas. Sí, pero es Odín. Y de momento lo dejaremos aquí. Cuando consigáis la piedra de afilar, por favor, manejadla con el mayor cuidado. Es una enfermedad valiosísima. Sigo sin poder creer que un hijo mate a su propio padre. Es de locos, ¿no? Ya, ya, solo sabemos una parte de la historia. Pero, hombre, ¿su propio padre? Yo me enfado contigo a veces, pero... ¿De verdad? A ver, a veces sí, un poco. Pero nunca te apuñalaría por la espalda. No, no lo imagino. Este clan no quería que entrara nadie. ¿Cómo conseguiremos pasar? Habrá una forma de levantar la puerta. Quizás con la noria de agua. Eso pensaba yo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Ya estoy listo! ¡Lo siento, no puedo! ¡Hacéis una pareja perfecta! ¡Gracias! 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 ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cuidado, padre! ¿Cuándo te enfadas? ¿Qué? Conmigo. ¿Cuándo? Oh, pues... A veces, cuando piensas que no puedo hacer algo, pero sí puedo. No siempre es fácil conocer tú... Está bien. Lo entiendo. Soy joven. ¿Dónde estará esa piedra de afilar? ¡El retenido! ¡El retenido! ¡Enemigo caído! ¡ comfort! ¡ール alegría de zapata! ¡Ajsme! ¡ Medical que maté! ¡Vamos! ¡J. puede perder! ¡Vaya! ¡Ruma! ¡Ruma! ¡Vaya! ¡Ruma! ¡Vaya! ¡Ruma! ¿A dónde vamos? Mira aquí Sí, señor ¿Quién escribiría esto? Aquí habrá mucho que ver ¿Quién escribiría? ¿Quién escribiría? ¡Spruma! 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 ¡Gracias! ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado? ¡Padre! ¡Aquí! ¡Suscríbete! Este es el hijo. ¿El del fantasma? ¿Cómo lo sabes? Por el sello. Se corresponde con la daga de la espalda de su padre. Se defendió, pero no fue suficiente. Lo traicionaron. La traición provoca traición. Apuesto a que a los demás no le sentó bien que el chaval matara a su padre. Creía que podría liderar. Y le costó la vida. Supongo. Mira, muchacho. A sus pies. ¡La piedra de afilar! Sí. La usaron para aplastarle la cara. ¿En serio? Bien, allá vamos. ¡Atento! No, chaval. Los ladrones tienen prioridades muy concretas y no brilla y no se come. O se debe, mejor usarlo como objeto contundente. ¡Truma! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sumar! 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 ¡No estoy listo! ¡Estoy! ¡Apenas nos han tocado! Aquí, chico Otro mapa, genial ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes verlo? Esta dice... falso líder Lo he visto escrito por todas partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí hay un rollo ¡Pertenecía al hijo! ¡Vaya! Esto sigue y sigue Padre, perdóname Lleno de remordimientos, me arrepiento de todo Si hubiera pensado antes de actuar No tendría que arrepentirse, ¿verdad? ¿No deberíamos llevar esto a su padre al almacén? ¿No? Hmm... ¿No deberías de verlo? ¿No deberías de verlo? ¡Pero! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Podemos amarrar aquí. ¿Perdidos? ¿Qué va? ¡Perdidos! 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 Dijo! ¡Perdidos! No quise que me la devolvieron. No pensaba que te veríamos por aquí, desde que volviste a trabajar con Brock. ¿Va todo bien? ¡Ah! Mejor que nunca. Hemos madurado mucho estos años que hemos estado separados. ¿Y cómo es que has venido aquí? Solo estaba tomando el aire. A ver, quiero a mi hermano, pero... Sigue oliendo como un mojón fétido. Otro nombre. Olrun. ¿Alguien que apreciara tanto a las Valkirias como para hacer esto? No sé... ¿La reina, quizás? Otro nombre. Hilder. ¿Por qué runas cercanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? No sé... ¡Gracias! 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 ¡Vaya mira quién ha aparecido! Habla con este anillo. ¿Qué? No puedo hablar con anillos, Brock. ¡Está hablándome! ¡Es Sandvary! ¡Ah! ¡Lo sabía! Dice que fue a las minas de Volunder para... ...observar su error. Y que él devora almas lo atacó. Mientras este lo despedazaba, lanzó un hechizo que extrajo su alma y la metió en este anillo. Y después... ¿Qué pasó con sus cosas? Eh... ¿Eh? Ambary tenía un taller aquí con toda clase de inventos geniales y herramientas recargadas. Y una pasada de martillo. ¿Te ha dicho si sigue en el mismo sitio? Lo... Estás cabreando. ¿Y qué? Bueno, vosotros lleváos a Ambary e id a echar un vistazo. Si encontráis su martillo, entonces haré algo muy chulo para vosotros. ¡Eh! ¡Y no os olvidéis vuestra piedra de entrada! A Ambary no le gusta que cojamos sus cosas. Me da igual. No voy a decirle eso. No voy a decirle eso. ¡Ah! 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 Enemigos más adelante. ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Suscríbete! 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 Atreus, ven. Vale, ya voy. Ambal dice que este enano era de su vida, que murió por sus errores Suena... apenado La pena de un anillo tiene poca importancia Eso no le ha gustado Nos advierte que no bajemos ahí Deja de escuchar al anillo, chico No es de fiar No es de fiar No es de fiar ¡Pesanillas! ¡Ruba! Calla a ese anillo No sé cómo No es de fiar No es de fiar No es de fiar ¡Prepárate! 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 ¡Un mapa del tesoro! ¡No! 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 Un Débora Almas. Y un viajero en guardia. ¡No! ¡Pesadillas! ¡Trupa! ¡Casi listo! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Impresionante! Débora Almas muerto ¿Y qué pinta aquí un Débora Almas? ¿Por qué dices eso de la culpa? Chico, olvídalo No me resulta fácil olvidarlo No me resulta fácil olvidarlo No me resulta fácil olvidarlo Dice que este cofre activará un montón de trampas No veo ninguna Lo decía con mucha seguridad No me resulta fácil olvidarlo No me resulta fácil olvidarlo ¡Vamos! 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 Várense que su taller está allá arriba Sí, ya sé. No te fíes de un anillo parlante ¡Suscríbete! 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 Chico. Sí, señor. ¿Quién escribiría esto? Es un buen martillo. Ambari dice gracias. ¿Nos lo quedamos? Hablaremos con el azul. ¡Atenso! ¡Vamos! ¡Atenso! 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 El martillo, el espíritu del alquimista, es un incordio. ¡Ja! ¡Andari siempre fue un pelmazo! ¡Pero un alquimista de tomo y lomo! ¡Dámelo y lo fundiré! ¿Cómo? ¿Piensas fundir a tu amigo? Un alma atrapada es lo que necesito para dar potencia a tu recompensa. ¿No quieres? Padre, no podemos hacer eso. Ten, guárdatelo. Es muy útil, te lo aseguro. Bien, siempre que demuestre su valor. El chaval es un blandengue, ¿eh? Bueno, ya crecerá. Mi hermano y yo tenemos un proyecto nuevo. Estaremos en el templo. Ponlo más aquí. Ese es Thrym, un rey gigante de hielo. Correcto. Y era muy astuto. ¿Ese es Mjolnir? ¿Robó el martillo de Thor? Sí, por un tiempo. Parece que Thor acaba matando a muchos. Imagínate.